Digo que lo bien que veníamos haciendo las cosas, hoy nos un pasito atrás. Justamente... Una lástima, una lástima porque era para terminar de una mejor manera y no pudimos lograr terminar con la imagen que queríamos imaginar. ¿Hacía que estabas hablando con el Chocho, con el Federico, a ver si lo llevamos al Pastor desde pretemporada? Hay que seguir trabajando, hay que trabajar duro, hay que estar tranquilos y saber que tenemos que hacer una buena campaña porque plantel hay. Hay que reaccionar al tiempo y por suerte tenemos mucho trabajo por delante y creo que lo podemos hacer. En el penal que compartiste surgieron muchas dudas porque parece que fue fuera del área, pero el niño había cobrado que no, que no había sido, después el juez dijo lo cobro. ¿Ustedes qué escucharon? ¿No estaban lejos? Yo estaba lejos y me pareció que fue en la línea, son esos penales, ellos van a decir que fue fuera, nosotros adentro. Hay que verlo detenidamente pero no hay que olvidarse que el árbitro tiene segundo para decirlo.